Salvador, que vienes muy bien recomendado, porque Kiko me ha dicho que es un gran amigo tuyo. Gran amigo, somos conocidos, amiguetes y le tengo mucho cariño y además es un grande. Y es un grande, y es un antista. Bueno, pues por eso lo hemos traído, Salvador Bertrán, segundo disco, enhorabuena. Muchas gracias. Reflejos en mi camino. Reflejos en mi camino, ya se encuentra en la calle, en las plataformas digitales, y quien lo quiera, pues, comprar... Este me lo quedo yo, ¿no? Hombre, por supuesto. Este es el regalo, ¿no? Hombre, por favor. Oye, la canción que nos vas a cantar es... No intentes amarrarme, que es con el single que hemos arrancado. No intentes amarrarme. Perfecto. ¿Conciertos próximamente? Conciertos, estamos este miércoles, estaremos en Sevilla, el viernes en Valencia, y bueno, voy informando siempre en mi cuenta de Twitter, arroba salva del tran. Bueno, pues me alegro un montón, tío, te deseo mucha suerte. Muchas gracias. Con él despedimos el programa, pero en cuanto acaben, no cambien de canal, porque nos vamos a despedir con un vídeo de Rafa Nadal, a que le han dado, digamos, el título, el galardón de honoris causa. No se lo pierdan por la Universidad Internacional. No se lo pierdan porque, igual que Salvador es un gran cantante, él es nuestro gran deportista. Nos vemos mañana, a la misma hora en Punto Pelota. Hasta ese momento, sean felices, se lo ponemos fácil, ¿eh? Venga, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!